Víctor Rosales, mejor conocido como el Santa Claus Nica, benefició con víveres a unas 300 personas el fin de semana pasado en un barrio 19 de julio en el municipio de Ocotal, Nueva Segovia. Le escribo esta carta para solicitarle una silla de ruedas para movilizarme, ya que nací y me dio parálisis cerebral. Entonces en el nombre de Dios, el jueves se la mandamos en un bus con don Jorge Corral. Oye amor, felicidades después porque el jueves va a tener su silla. Unas 300 personas entre niños y niñas y adultos mayores fueron beneficiadas con mochilas, zapatos, paquetes y juguetes en el barrio 19 de julio de la ciudad de Ocotal por don Víctor Rosales en Santa Claus Nica, quien además asistió a otros casos de primera urgencia. Muchas gracias por haber venido a visitar este barrio porque es un barrio olvidado. No tenemos apoyo, entonces muchas gracias por él, porque nosotros vivimos en zona de riesgos. Que es un ángel que nuestro Padre Celestial lo tiene aquí en Nicaragua para ayudar a muchos niños, a niños con necesidades porque somos un barrio muy pobre. Beneficiarios dijeron sentirse dichosos con la visita de este personaje nacional y esperan que de nuevo comparta sus bendiciones con ellos. A tres amigos, como es el ingeniero Yacel Mondragón, a una amiga que no le gusta que le digan su nombre, a una amiga más que dice que no digas mi nombre. La gente primeramente Dios sabe y manda ángeles y me buscan, Víctor, vamos a ayudar a esta persona. Y es que la fe sin obras es vacía, por lo que el mismo Señor de lo Alto mandata a asistir al prójimo. En Ocotal, Nueva Segovia.